Gombalgo Anima te presenta Hey Darwin vamos a jugar boliche con Dora la exploradora y con la persona azul Que bueno Gombal a jugar boliche y ganarles Dora y con la persona azul Darwin llama a Dora y a la persona azul para que juegue con nosotros al boliche Hola Dora y persona azul quieren jugar boliche con nosotros Claro Gombal y Darwin vamos para allá Bien Gombal y Darwin a jugar boliche y con Dora la exploradora Bien venimos para jugar boliche Ustedes Gombal y Darwin jueguen primero No perdimos JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Están castigados por 49 mil años por jugar boliche en la noche y vayanse a su cuarto los dos cabrones. Tora la pagadora estás castigada por 9 millones años por jugar boliche en la noche y vamonos a la casa. Y ustedes vayanse a su cuarto los dos.